¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, otra vez Ah, qué bonita, papa Qué hermoso En una, en una No me ha visto, no me ha visto Ahora sí, vamos por su líder, ya está rodeado, güey Disparaselos a los tres, a los tres Buena Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ájale! ¡Ájale! Déjate de mamada sin apuntar, eh ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, pobreza! Clipenlo, clipenlo, clipenlo O sea, nada más será cosa de practicarlo Otra vez dos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!